es muy buena mi gente de youtube espero que tenga un hermoso día hoy les traigo un script de de un cuchillo de como cuando agarras como una persona con un cuchillo como vamos a ejecutar el script script va a estar en los comentarios por si lo quieren ok este es y sólo te le acercas a alguien y así y lo tienes así y si le tocas pues a veces se te bugea así que te vas a tener que reiniciar si te bugea porque el script se bugea mucho porque es como un script para pesa así que y sólo cuando ya lo tienes agarrado le vuelves a tocar y ya si se bugea mucho chicos eso es cierto pero si lo puedes agarrar si les ha gustado el script de hoy espero que sí y que le den like para más cosas así hasta la próxima chicos adiós